Un nuevo punto de encuentro, así es, ya lo mencionaron, en el Multicine, que estamos en el Cuarto Anillo Avenida Avanzer. Todos acostumbrados a ver su película y ahora, antes de que empiece su función, a los que siempre esperamos unos 30 minutos, tenemos un nuevo espacio para poder usarlo como un punto de encuentro, un punto de espera para compartir cafés, jugos, bebidas, todo lo que pueda pedir nuestros clientes, o también para poder conversar de una película a una vez termine una función. Todo pensado para los fanáticos, para los verdaderos cinéfilos, ustedes una vez ingresan acá, se sienten como una película, toda una atmósfera muy cinematográfica, para que puedan vivir realmente toda la experiencia del cine. Lo inauguramos este 23 de noviembre y qué mejor película que Napoleón para vivir el Multicine Café, como nos gusta toda la clientela. Así que ya lo saben, 23 de noviembre, la apertura del Multicine Café, junto con el estreno de Napoleón, así que los invitamos. ¿También encontró la película y después el cine? Antes de la película como un punto de encuentro, o después de la película para un punto de conversación, nosotros pensamos en que todos los clientes puedan usar este espacio para poder compartir y vivir y complementar la experiencia de lo que es el cine. ¿En qué parte está ubicado? Estamos en el mismo nivel del cine, obviamente, en el tercer piso del Centro Comercial Las Brisas. Ustedes van a encontrar la cafetería al lado del Candibar, así que van a encontrar un espacio muy diferenciado, muy vistoso, muy agradable para todos los que les gusta tomarse fotos, disfrutar un café y compartir un momento. Así que no se lo pueden perder. Los esperamos desde el 23 de noviembre.